Salma Hayek deslumbró en el Cradditch Hotel de Londres durante la celebración de las ganadoras del Fashion Trust Arabia. La actriz mexicana eligió un impactante look rojo de pies a cabeza, evocando su icónico vestido rojo de tirantes que llevó en la premiere de Desesperado de 1995. En aquella ocasión, el vestido ajustado hasta el piso y el chal a juego capturaron todas las miradas, marcando un momento inolvidable en la moda. Tres décadas después, Salma Hayek revivió este estilo adaptándolo a las tendencias actuales. Esta vez optó por un vestido rojo de tirantes más corto, combinado con un blazer de efecto piel y sandalias de plataforma XL, dejando atrás los delicados zapatos de tacón de los 90. Su look monocromático incluyó una bolsa de mano Gucci Bamboo 1947 y una pedicura a juego mostrando cómo un vestido clásico puede transformarse con los accesorios y el estilo adecuados. Para una escena de estado en París con su esposo, Salma elige un conjunto seductor de vestido y blazer, completado con un maquillaje de smokey eye, labios nude, cabello recogido en un chongo con flequillo y joyas deslumbrantes. Este look en tendencia para el verano 2024 subraya la versatilidad de la actriz y su habilidad para reinventar estilos clásicos con un toque moderno y audaz. Gracias por ver el video.